Nuevamente estamos aquí Makeupcitos, continuamos porque todavía no termino octubre con maquillajes de Halloween. Esto es Makeup Story, comenzamos. Makeupcitos, el día de hoy vamos a hacer el maquillaje demasiado rápido. Ya sé que van a decir que no, pero sí es demasiado rápido. Y aquí vamos a comenzar, yo ya tengo preparada mi pinturita blanca. Vamos a aplicar pintura blanca. Queremos vernos realmente pálidas, más que esto. Vamos a poner por todo nuestro cutis. De hecho traía una espinilla aquí y ya la tapé. Vamos a pasar nuestra pintura. Obviamente yo estoy usando la que tengo de pintura de payaso, pero si tienen una base que sea mucho más clara que su piel, funciona. Bueno, aquí yo ya apliqué todo hasta mi cuello, hasta abajo la base. Yo creo que sí me veo bastante pálida. Y vamos a continuar con hacernos un contour primero con café. Con café vamos a marcar nuestros pómulos. Vamos. Marcar bien. Y después, arriba de este contour café, vamos a usar lo mismo. Vamos a usar lo mismo, pero con un poco de negro. Teniendo mucho cuidado de quitar y tocar leves toquecitos así a la brocha para que no se vaya a marcar demasiado o se vaya a manchar. Que se quede la mancha ahí directa. Entonces, vamos a quitar el exceso de maquillaje. Aquí ven, como si estuviéramos aplicando el rubor, pero oscuro. Por arriba, un poquito. Y vamos a continuar con los ojos. Los ojos voy a poner un poquito de primer. Para que no se dure más el maquillaje. Vamos a usar de nuevo sombra negra. Primero de este ojo. Vamos a marcar muy bien. Recuerden quitar también el exceso de producto porque así no vamos a manchar. O podemos aplicar, como anteriormente ya habíamos dicho, polvo translúcido en la parte de abajo para retirar. Y ya estamos. Marcando muy bien. Llevando también aquí para vernos así como... Cansadas. Aplicamos. A poner después, también con el color negro, vamos a hacernos nuestra ceja. Y queremos que también se vea, pues, muy oscura. Después, aquí yo voy a poner una sombra un poquito con brillo. No queremos que se vea tanto el tono, pero sí que se vea un poco brilloso en la parte aquí del centro de nuestro. Ojo. Se vea un poquito la distancia. Vamos a poner el otro lado. Ahí estamos. Ya pusimos un poquito de brillo. Verde porque quiero poner más aquí color. Y con una brocha vamos más plana. Ahí está. Vamos a poner por la parte de abajo de las pestañas. Negro para cerrar. Nuestra sombra de arriba. Lo apuntamos. Y marcamos bien. Igual en el otro ojo. Marcamos muy bien. Y aquí va a dar un momento porque vamos a delinear y pegar pestañas. Ven, coptitos. Listas ya pestañas. Listo ya el delineador. Y ven cómo se ven espectaculares estos ojos. Vamos a continuar con el maquillaje en los labios. Que van a ser negros. Y voy a seguir usando la pintura de payaso. Porque sí hay lipsticks de, bueno, color negro. Pero para que vean que aquí hay que usar lo que tenemos. Voy a usar de nuevo la pintura de payaso. Y hemos terminado. Bueno, makeupsitos, aquí sí quedó nuestro look. Obviamente, creo que sí saben quién soy. Y esto es para morirse de risa. Que no me acabamos de abrazo. Bye.